El momento esperado por todos ustedes, damas y caballeros. El signo hijo de Tribilín y Coqueta del área de Cachirolo. ¿Qué les parece, señoras y señores? ¿Qué les parece, señores y señores? Perdonen que sea un poco optimista en este momento, pero nosotros, los hípicos, somos un poco optimistas. Les aseguro que este ejemplar está llamado a ganar el gran clásico Simón Bolívar, señoras y señores. Así que yo les pido, por favor, que tengan muy en cuenta eso cuando hagan la primera oferta. Vamos a ver, señoras y señores, qué precio tiene este ejemplar de hijo de Tribilín en Coqueta. 150 mil. 150 mil. Muy bajo empezamos, pero no importa. Vamos a empezar, no se basta, señoras y señores. 180 mil. 180 mil. Un poquito más, por favor, vamos a ver. 210 mil. Les recordamos a los distinguidos, señores, que aquí nos regalamos los caballos. Por favor, es un gran ejemplar. 250 mil. 250 mil. Muy poco todavía. Solamente compra la nariz con eso, señor, por favor. 280 mil. 280 mil. Un poco mejor. Vamos a ver, señores, vamos a ver. 280 mil. 310 mil. 310 mil, dijo el caballero, muy bien. 310 mil. 320 mil. 320 mil. Vamos a ver, subo un poquito, señoras y señores. Un gran ejemplar. 350 mil. 350 mil, dijo el caballero, se está animando la cosa. 380 mil. 380 mil. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. 400 mil. ¿Cuánto dijo? 400 mil. Dijo 400 mil, el señor. Dijo 400 mil. Vamos a ver, te dice más. Más, es un gran caballo, es un gran caballo. 430 mil. ¿Cuánto? 430 mil. Muy bien, dijo 430 mil. 460 mil. 460 mil. Muy bien, 460 mil. Vamos a ver, que anda más. Se está animando esto, señoras y señores. Vamos a ver. 460 mil. 480 mil. Le recordamos al señor que solamente vendemos un caballo, no es el hipódromo completo. Queremos a tener bien estrada a los potes, por favor. 510 mil. 510 mil, dijo el caballero. 510 mil. 540 mil. 540 mil. Dijo 540 mil. Vamos a ver. 560 mil. 590 mil. ¿Qué anda más? 560 mil. Vamos a ver. ¿Cuánto va, señor? 580 mil. 580 mil. 580 mil. Dijo 590 mil. Dijo 590 mil. Dijo 590 mil. Por el hijo de Striby Liggen Coqueta. Vamos a ver. ¿Quién da? 600 mil. Señor, señor, no se le deje quitar el caballo. Señor, 600 mil bolívares. Una ganga para su novio, señor. El próximo. El próximo. Muy bien. Estoy emocionado. Es un gran caballo. Una ganga. 600 mil. Nadie dice 590 mil. A la una. 590 mil. A la dos. 590 mil a la... ¡Tiene vendida! ¡A la dos! ¡595 mil bolívares! Señores, nuevamente yo les pido un gran aplauso para ese gran hímpico que enaltece al TAR venezolano. Caballero, por favor pasen No tengan miedo, caballero, pase adelante Este es el hombre del día, sí señor Va a tener mucha satisfacción, caballero Mucha satisfacción, señor mío Con este gran ejemplar Venga por aquí, por favor, tiene que darle la dama Un chequecito de gerencia de 590.000 bolívares Venga por aquí, por favor, señor El nombre es señor, pase por ahí Cheque de gerencia, 590.000 Muchas gracias, caballero Un gran ejemplar Yo vine aquí con un amigo Este es un conchavo de mono ¿Un conchavo de qué? De mono ¿Usted me quiere decir, amigo Que usted estaba inflando La apuesta, la oferta? Sí, pero eso no importa Si quiere venga la otra vez ¿Y quién te lo compro? Si no vamos a pitch-chick-chick-chick-chick-chick-chick-chick-chick-chick-chick-chick ¿Cómo que vamos a pitch-chick-chick-chick-chick-chick-chick-chick? ¿Usted? ¿Se cree que esto es un juego, por favor? Pero es que el amigo me engañó, yo no... ¿Usted me quiere decir que usted no tiene plata para comprar el caballo? Pero venga otra vez y... ¡Guardia, por favor! ¡Guardia, por favor! ¿Quién dejó entrar a este individuo descarado aquí? ¡Por favor, guardia! Tenemos que tener más control, por favor, para evitar las vagabunderías estas, señores. Yo les pido disculpas, pero este individuo está inflando la oferta y no tiene dinero, no tiene plata. Bueno, ¿quién no me conoce a mí? Deje la gritería, que parece un marrano, o si no le doy un mamonazo. ¿Cómo que me doy un mamonazo? ¡Yo le llamo a la policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Agárrenlo, que no se escarpe! ¡Cómo que no se escarpe!